Y hablábamos de Cosquín en las últimas horas porque se postergó el cierre debido a la lluvia, ráfagas de viento, tormenta que impidieron un final en su momento a toda fiesta. De hecho, el próximo domingo sigue Cosquín presentándose con lo que será el Carnaval del Norte. Esto es lo que se había anunciado en las últimas horas. Y allí en este Carnaval del Norte, al que se podrá ingresar con la misma entrada que se tenía para participar del festival, se presentarán los Nocheros y los Tekis. Además, se vendieron las entradas para ese día, puntualmente para todos aquellos, para esta noche extra, este bonus track, por llamarlo de alguna manera, sobre los que no pudieron participar. El dúo Coplanacu fue el encargado de cerrar de alguna manera esta fiesta, estas 10 lunas y con ellos nos vamos a la pausa. Ya regresamos con toda la música y toda la información. La música y la voz ya está en el lugar. Hagan la vuelta con tu pareja y escondidita las de hacer jugar. Abra una vuelta con la derecha y a la mosquita le toca danzar. ¡Gracias!